Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, si me vais a ver los dos vídeos que voy a subir próximos, este y otro más con la misma ruta pero es que lo estoy haciendo el mismo día y por esto y bueno, el vídeo que os traigo hoy es que me lo he querido una de ustedes, Cristina que haga el tag de la mascota, en este caso de Claude porque no sé, siempre le veis con los vídeos, siempre está saltando para arriba, para abajo, este y lo otro y me lo he querido entonces yo digo, bueno, no sé, estaría guay que hiciera, como ya tengo hechos desde el año anteriormente, era un año o cosa así pues este tío de la... ¿Qué es de Claude? ¡Claude! ¿Veis? ¿Cuántos chupetes? ¡Mira! ¡Claude! Mira cómo tiene un chupete ¡Claude! Bueno, vamos a empezar porque no te hagas algo muy largo Ven, acá ven, que te veo a la gente lo bonito que tú Primera pregunta, ¿cuál es el nombre de tu mascota? Pues como ya les estoy diciendo, Claude y se lo puse porque, no sé, me gustaba estar entre Chanel y Claude y pues le puse Claude porque es muy chiquitino, es muy chico y pues le puse Claude ¿Qué tipo de mascota es? ¿Qué raza? Pues ya sabéis, es un perro y es un chihuahua microtoy no toy esto es, ¿qué quiere decir? que es más chico que los toy supuestamente se tiene que quedar así más o menos yo espero que sí, de todas formas para mí es un microtoy chihuahua perruna ¿Hace cuánto tienes a tu mascota? Pues la tengo de hace 3 meses y medio, más o menos 4 me la trajo el 2 de octubre y pues estamos a enero a 20 o 20 estamos tú con mi mascota pues bueno, yo en este caso tenía muchas, muchas ganas de tener un chihuahua pero como ya sabéis, teníamos ya un charpel tenemos a Naya, que es un bulldog y teníamos a Laje, que es un mechizo y tengo más animales y entonces pues era como era como tener algo más que si vacunarle, que si comida, no sé era como algo más y aparte de lo que, digamos, costaba, ¿no? entonces pues mi novio pues como tenía tantas ganas y cumplíamos años pues entonces decidió de regalarme nada y sabía que yo con los animales me encanta y demás tenía muchas ganas y él todo lo que yo quiero todo lo que quiero en este sentido no me tiene tantas mismas pero así, de animales y demás pues siempre intentaba darme esos gustos entonces pues me las regaló él me las regaló el 2 de octubre y ah, pues la tengo de eso de hace 3 meses y todo muy chiquitina ¿Cuántos años tiene tu mascota? pues tiene unos 4 meses y medio cosas así porque nació el 15 de septiembre y pues yo sé que es muy chiquitina pero como me la habéis querido por eso lo hago no llevo tanto tiempo con ella pero como me lo pidieron pues por eso lo estoy haciendo para las que seáis nuevas o lo que sea pues por eso ¿Alguna característica de personalidad de tu mascota? Bueno, Chloe la verdad para mí todas las demás para mí son únicas son mías, ¿no? pero Chloe lo que tiene es que es muy pegada a ti, ¿vale? yo le ponemos en el sofá y se tiene que montar conmigo en el sofá o estamos durmiendo a nosotros Samuel y yo y tiene que estar con nosotros durmiendo en la cama no sé, como que es una siempre se ha dicho que los chihuahuas son muy pegados a ti, ¿no? pero tiene esa cosa de siempre querer estar contigo o si a lo mejor están aquí las demás jugando lo que sea además está un rato pero enseguida nosotros nos vemos con Samuel y yo estamos viendo cualquier serie y se monta con nosotros a verla ¿ah, les digo? sí entonces pues tiene esta cosa de siempre estar pegada con nosotros y demás tampoco puedo decir mucho de ella porque llevo muy poco tiempo con ella entre comillas pero sería esto que siempre estoy barriendo estoy fregando estoy limpiando Chloe viene detrás mía se ha pelado con el escobón se ha pelado con la fregona pero la coche está detrás mía entonces pues tiene como esa cosilla y no sé que las hace ser ella la demás también tiene sus cosillas pero no están pegadas una como en ella ¿algún momento especial? bueno con ella todos los momentos son especiales pero uno que siempre voy a recordar y demás llevaba ocho días con la perra ¿vale? y sale el charpé pues es muy patocilla pero porque todavía es chiquita y no controla bastante su movimiento y demás y ella era muy chiquitina muy chiquitina era una cosita así era súper chica y la piso y yo estaba sola en la casa y lo pasé súper mal porque la perra estaba chillando porque le había pisado la patilla y estaba cogiendo en una pata entonces esto a mí como que siempre se me ha quedado y porque tan chica sin saber lo que le estaba pasando ni nada nada más que venía a un busca mía y llevaba nada con ella pues entonces yo creo que ese momento se me ha quedado a mí para siempre porque tuve un perrito tan chico buscándote mirándote porque es que como que te transmitía algo con la mirada y por eso no te haría pero es así y no sé pues eso como que me dolió porque tan chica y que salen de lo que estaba jugando y no lo hizo por hacer de mala ni nada sino al revés que la piso sin querer y ya está pero claro como su patilla ya como la estoy viendo súper nada pues imagínate cuando tenía 38 días era nada una cosita así súper súper chica o por aquí os dejaré fotos para que la veáis entonces pues sería ella creo que sería ese momento ¿qué mote le pongo? bueno a ella en moto por así decirlo yo creo que Claude pero no es un mote es que se dice en inglés Claude porque un día yo lo voy a explicar aquí llevamos nosotros con la perra compraba no me acuerdo sí echamos en comprar en un centro comercial y ahora vimos a personas extranjeras y le dije que nombre me preguntó cómo se llamaba la perra y le dije Claude y me dijo ah Claude y yo me quedé ah sí entonces fue eso entonces la vez que me enfrenta lo que sea porque a mí me va a estar detrás del escobo y no me deja ver lo que sea digo Claude y me va a caer no sé qué entonces yo creo que eso después y mis niñas chiquitas mis vegas le digo de todo pero es que como la demás también se lo digo pero Claude es nada más de ella entonces por decirlo de alguna forma quería Claude ¿cuál es su pasatiempo favorito? bueno pues creo que como a todos los perros pero supongo que a ella es especial porque le compré hace nada un arán una semana o cosas así este chupete le ha sacado el carcabé me lo ha mordido entero y es ponerse delante de la chufa o en su manta y ponerse a morder lo que es el chupete le encanta y si a lo mejor está con las demás y robarle las cosas a los demás también un tapón de botella lo que sea mientras le robo las cosas y ya se le creen y de ponerse como se pone yo creo que ese es ese pato que se pone que ciclo aparte está como y está mirando para allá porque el papi está ahí y ya por última pregunta es que qué significa clo de pared pues es una pregunta difícil porque como tengo tanto pero no sé clo es un poquito especial no que sea especial para mí todos son iguales pero todos los perros que yo tengo no ha sido un regalo sino eso era malamente decirlo pero que me lo he comprado yo no sé que mucha gente hay jugador adotando como quien dice también está comprando una mascota porque tienes que pagar una cierta de cosas que como quien dice paga lo mismo que si comprarás una mascota aunque luego a lo largo te sale más caro porque sí porque le tienes que poner la vacuna pero prácticamente es un tema que no me gusta tocarlo y en fin que no me da rollo por ese tema y es que es especial porque eso porque a mí siempre me han encantado los animales y en mi casa siempre he tenido pero no es un pardo o un hatchet pero siempre me han encantado los perros y nunca lo he tenido entonces un regalo que me hizo Samuel y es como me está regalando Chimau y entonces pues no sé no es que sea más que la demás porque para mí todo hace muy vale pero el cariño que siempre ya está pegado a mí y demás y que sea un regalo pues como que tiene un poquito más pero no que la quiera más sino que tengo esta cosita con ella porque para mí son igual pero no sé pero no sé qué sería eso que no sé también es muy nerviosa está para arriba para abajo las otras que no tienen más edad y estás más inquieta ahora porque está parada pero no sé es más de otra forma y la verdad es que no sé que es un chihuahua y como ya saben los chihuahuas tiene otra cosita con las personas y pues y pues lo veis no sé si lo veis o podéis ver pero antes estaba con el chupete y así se puede pasar toda su vida y bueno chicas pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado el tag de la mascota a Cló le voy a ofertar por ahí porque quiero jugar con su chupete y nada que si queréis cualquier vídeo o lo que sea que me lo dejéis abajo en los comentarios es que si queréis que os haga el tag de la mascota con Sade o con Ladi o con bueno en inseparables que no hay que hacer mucho pero si eso pues me lo decís a Sade Samuel porque Sade se la regalé yo a él entonces como tendría que hablarlo él porque es su mascota y nada que eso que espero que os haya gustado que en la cajita de información os voy a dejar todas mis riquezas que deis cualquier petición o lo que estéis que me lo dejéis abajo en los comentarios y nada que espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo vídeo un besito a todas adiós